¿Fue echado de Buckingham? Puede que el príncipe Andrés tenga que buscarse un nuevo hogar en Londres, pero no irá muy lejos. Parecía que las cosas iban a mejorar para el duque de York cuando se supo que el príncipe Andrés podría recuperar sus títulos gracias al rey Carlos. El experto en la realeza, Ephraim Harcostel, publicó en Daily Mail que Andrés estaba probando usar de nuevo el título de su Alteza Real para ver si podía volver poco a poco a la vida real. El problema parecía ser el temor de Carlos a generar controversia. El escándalo de abuso sexual de Andrés ocupó los titulares el año pasado, y con las tensiones por las memorias del príncipe Harry y su serie de Netflix con Meghan Markle, el momento no era el mejor. Según The Guardian, Andrés mantenía la esperanza de volver al redil, luego de estar en primer plano en el funeral de su madre, la reina Isabel II. Pero Joe Little, director editorial de Majesty Magazine, afirmó que no había ninguna posibilidad de que volviera, y parece que la predicción de Little se está cumpliendo. Según The Sound, el príncipe Andrés fue expulsado de su residencia en el Palacio de Buckingham. El palacio está siendo renovado y al duque de York se le ofreció el lujoso Palacio de St. James como alternativa. Está previsto que las obras se prolonguen hasta el 2027, y en diciembre, Andrés recibió instrucciones de no volver a usar su despacho de palacio como dirección. Un informante reveló, El rey dejó claro que el Palacio de Buckingham no es lugar para el príncipe Andrés. Primero cerró su despacho el año pasado, y ahora su dormitorio. A pesar de este último contratiempo, su suerte podría estar a punto de cambiar. Daily Mail afirma que Andrés estuvo diciendo a sus amigos que pronto se dará a conocer información que reparará su reputación. Algo se anunciará el mes que viene, y se cree que está relacionado con el acuerdo que Andrés aceptó pagar a su acusadora, Virginia Whiffrey. Pase lo que pase, no hará declaraciones desde el Palacio de Buckingham. Este caso no va a salir. Coincidiendo con la salida del duque de York del Palacio de Buckingham, fuentes cercanas al príncipe Andrés comparten la preocupación por su nuevo estilo de vida recluido. Viviendo solo en el Royal Loge de Windsor, apenas mantiene comunicación con amigos y familiares mientras se centra en restaurar su reputación. Según dijo una fuente a The Independent, No ve a nadie. Hay un elemento real de aislamiento. Parece que se está convirtiendo en un recluso. Con él y sus pertenencias retirados del Palacio de Buckingham, este aislamiento parece más cimentado que nunca. Se dice que la asesoría de relaciones públicas del duque terminó en diciembre, dejando a su equipo legal como su único consultor restante. Fuentes Anónimas dijeron a medios británicos, Se teme que esté tomando decisiones en solitario y que solo hable con su abogado. Está desesperado por rehabilitarse, pero no comprende la humildad y la penitencia que debe mostrar tras el caso. Una decisión legal puede ser resultado directo de la reclusión de Andrés, ya que Daily Mail espera que el duque impugne el caso de abuso sexual ya resuelto, presentado contra él por Virginia Wefree. Dado que Wefree retiró los cargos presentados contra el abogado estadounidense Alan Dershowitz, se informa de que Andrés cree que esta podría ser la oportunidad para limpiar su nombre.